¿Cuál es tu actuación para el equipo? Mira, contento, de verdad agradecido con Dios primeramente por la salud que me ha dado, la oportunidad de poder estar en el terreno todos los días, que eso para mí es lo más importante ahora mismo, poder ayudar ofensivo y defensivamente al equipo a conseguir victoria, es la meta mía, todos los años tratar de mejorar y mantenerme jugando que es lo más importante y este año las cosas relativamente han salido bien, gloria a Dios y lo importante es seguir ayudando al equipo para así conseguir los playoffs este año. El equipo peleando en la primera posición con el equipo de los Astros de Houston, todo luce indicar que va a ser un final bien, bien ajetreado para el equipo. Así como tú lo dices, verdad, no va a ser nada fácil, pero tenemos la convicción y la certeza de que las cosas van a salir bien esperando en Dios primeramente, poder darle la competencia a ellos y tratar de conseguir la división que es lo más importante ahora mismo para nosotros. ¿Jugaste pelota de invierno el año pasado en tu país? ¿Este año piensa darle la oportunidad nuevamente a la fanaticada? Mira, todavía no tenemos nada planeado para regresar a Venezuela, vamos a esperar cómo se dan las cosas aquí primero con el equipo, los playoffs y después veremos si el cuerpo está apto para volver a jugar en Venezuela. Finalmente, ¿la experiencia de la edición pasada del Clásico Mundial de Béisbol? Mira, una experiencia especial, súper bonita, un sueño hecho realidad para mí, de verdad, soñaba toda mi carrera poder representar a Venezuela, mi país hermoso y fue un campeonato súper especial, no tanto para mí, sino para mi familia, la fanaticada de Venezuela, todos los latinos que se lo disfrutaron en Miami y mira, fue un show súper bonito. Perfecto. Escuchamos por ahí que en una ocasión dijiste, como tienes descendencia italiana, ¿todavía está en los planes al final de tu carrera representar a Italia en el Clásico Mundial? Si te soy sincero, de verdad que sí, lo he pensado y lo he conversado con mi familia, es un sueño de mi madre, ya que su papá, mi abuelo, es italiano y esperemos en Dios primero que me dé la salud para poder vestir también su uniforme. Te damos las gracias Eugenio por la oportunidad, deseándote que tengas un buen cierre de temporada y que el equipo de los marineros puedan llegar a la post temporada y por qué no, llegar también a la Serie Mundial. Gracias hermano, de verdad agradecido por la oportunidad y por esos deseos, esperemos en Dios que así sea. Gracias. Gracias.